Bien, muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo. Me da mucho gusto recibir a mi amigo Sergio Pineda. Gracias, Sergio, por estar aquí. Bienvenido a este espacio. Gracias, Gonzalo, por invitarnos. Buenas tardes a todos y a todas tus auditorios. ¿Cómo están? Fuerte abrazo. Excelente, Sergio. Oye, veía, ayer fue, creo, presentaste un video, se me hizo muy interesante. Pido de jóvenes, donde, yo lo percibí así, ahorita nos platicas, donde ves el sentir del joven. Es lo que yo percibo. Platícanos cómo surge esta idea. Si quieres decirnos quién participa, yo creo que es importante porque los chicos... La gente que nos ha visto en la Tocatoca, en la avanzada, en los meeting, se han dado cuenta que siempre me ha seguido la gente joven. Me ha rodeado de mucha gente joven. Mi coordinadora, tú la conoces, hace 22 años, que realmente he invitado e involucrado mucho a los jóvenes. Pero a la hora que están participando ellos, también perciben, se dan cuenta, transmiten, aportan. Y fíjate que de ellos nace la idea, completamente de ellos, de hacer un video, de un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos, que es que los malos gobiernos tienen que recurrir a la compra de votos, a las amenazas para poder ganar. Tú sabes que un buen gobernante no requiere ni comprar votos, ni preocuparse por ganar, porque sabe que la gente lo va a seguir. Gana por imagen, gana por historia. Ya ha pasado muchas veces, pero bueno, tristemente, los malos gobiernos tienen que recurrir a la compra de votos. Y pues bueno, si a alguna persona ya le han ofrecido, o lo han querido intimidar, pues es algo que nos pone triste, nos pone impotente, porque a los jóvenes también lo perciben, de que pues sabemos que nosotros vamos a ganar en las urnas, no nos queda ninguna duda. Pero la compra de votos es algo que pueda beneficiar a ellos. Y es como nace la idea de ellos, de invitar a toda la gente, que es algo que nos puede perjudicar bastante, y que estamos invitando a la gente a que no lo haga. ¿Te parece que veamos el video y lo comentamos ahorita? Adelante, Lalo. Familia. Vecinos. Maestros. Artesanos. Ganaderos. Agricultores. Estudiantes. El día de elección es probable que haya gente intentando presionarte para que votes por algún candidato o partido. No te dejes intimidar. No vendas tu libertad ni tu gobierno. Recuerda que tu integridad no está a la venta. No vendas el futuro de tus hijos. No vendas tu voto. Tu decisión es importante. No permitas que te controlen o que te amenacen. Un mal gobierno recurre a la compra de votos, al soborno y a las amenazas. Se les ha olvidado que son funcionarios públicos y que deben de trabajar para y por nosotros, y no para su beneficio. Estamos perdiendo la ciudad de la gente buena. Los jóvenes están perdiendo las drogas. Los servicios los están limitando. Las oportunidades de trabajo son escasas. ¿Quieres seguir así? Todo empieza por ti. No vendas tu voto. Si alguien te pide tu INE o te ofrece dinero por tu voto, recuerda que es un delito electoral que se paga con 3 a 7 años de prisión. Tienes el poder de impugnar al candidato que te quiere quitar tu derecho a votar libremente. No tengas miedo. Denúncialo. No estás solo. Te invitamos a las oficinas del partido y con gusto te atenderemos. Es momento de hacer un cambio. Deje ser tu derecho como ciudadano. Y no olvides salir a votar este 6 de junio por el Partido Libre de Aguascalientes. Tu voto es libre y secreto. Hoy todos somos libres. 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 Hoy somos libres. ¡Somos libres! Gente como tú, tu voto es libre. Bueno, veamos este video de jóvenes. ¿Qué es lo que pretendes, aunque es muy entendible, transmitir a la juventud con este video, Sergio? Bueno, queremos hacer un poco de conciencia de lo mucho que se puede perder al vender tu voto. Platicábamos ahorita que la gente que recurre al comprar el voto son los malos gobiernos, los gobiernos que han sido pésimos, que tienen que recurrir a esto, para seguir teniendo el poder, para seguir haciendo sus negocios. Y pues bueno, nos queda claro, como les decía, que en las urnas vamos a ganar. Los jóvenes se sienten frustrados que posiblemente puedan llegar a ganar comprando votos. Es una invitación y que se den cuenta de cómo nos pueden perjudicar bastante vendiendo el voto. No vendas tu dignidad, es el tema del video. Pero fíjate que hoy en día el tema del voto, de comprar votos, creo yo que puede ser muy peligroso, Gonzalo. Porque ahorita las leyes, de tres a siete años de prisión, quien te ofrezca dinero por tu voto. Tres a siete años. Lo que más nos preocupa... Qué interesante, ¿eh? A quien hace esto y les debe preocupar a sus candidatos es que pueden impugnar si se le descubre, se le declara que están comprando votos para un partido. Entonces ahorita si mucha gente ya dice, bueno, a mí ya me contactaron, a mí ya me ofrecieron dinero, pues ¿por qué pedir tres, cuatro, cinco mil? No es un arma de doble filo. Si les abre los ojos que pueden sacar al candidato, le van a pedir quinientos, un millón y se los tienen que dar. Entonces yo creo que ahorita es bastante peligroso para todos esos porque la gente ya no es como antes. Con tanta información que tenemos, yo creo que le estamos dando las armas para que no tanto dinero que se han llevado, quien recurre a esto, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué pedir tan poquito? No creo yo que vale la pena, pues, ¿sabes qué? Pues yo sé que te pueden impugnar, impugnar, pues no queremos tres, cuatro mil, no queremos lo que le pidan, se los tienen que dar. Interesante, ¿eh? Y qué bueno que la ley está cambiando y ponga más candados para evitar esta práctica que se dice, se utiliza en todas las campañas. A mí lo personal no me consta, pero la voz populi dice que es de lo más común en todo el país. O sea, que hay candidatos que ganan por dinero, cosas todavía más terribles que se comentan del crimen organizado, que bueno, ellos eligen sus candidatos y es muy fácil ganar. Ahí no me consta y bueno, sé que no estamos en esa situación aquí en nuestro municipio hasta donde yo sé. Hay algunos saludos, Rafa López, somos libres, Tavo Román, venga Sergio, tú eres el cambio de Calvillo, Delia Guerrero, excelente video, vota libre, vale, vale, Crislet, vota libre. Sergio, nos llegaron estas estadísticas, ahorita vemos, ponnos la imagen por favor, Lalo. No sé hasta dónde sea real, si le das para arriba, para ver desde el principio. Dice, preferencias electorales, diputados locales, elecciones locales, elecciones locales 2021. En estos momentos la intención del voto favorece a, ponen a Dan Valdivia López con 31.5%, PAN PRD, Diego Vázquez Albor de RCP, redes sociales progresistas con 30.5%, para mí es una sorpresa, ahorita lo comentas. Y en tercer lugar, muy abajo de los dos anteriores, con 8.2% a Morena. Y ponen ya, otros candidatos del distrito, un 18%. Y bueno, gente que no contesta o está todavía indecisa, 11.8%. La empresa es Lúmina. Este, ¿qué opinas de esta estadística? Bueno, pues, opino lo mismo que opinamos con todos los memes, con todas las campañas sucias que se lanzan. Hoy, desde un teléfono celular, cualquier adolescente puede hacer una estadística en tres minutos. Obviamente, me imagino quién te la mandó esa estadística, debe ser el de RC, que no tengo gusto, no sé ni quién sea el candidato. Pero, este, también vimos hace poquito una estadística del Partido Acción Nacional que lanza, donde tiene como un 60% y en segundo lugar, no recuerdo, no le puso atención. Pero sí, realmente las estadísticas simplemente son pagadas por los propios partidos y no, al menos para nosotros, sabemos que no afecta porque la gente ya, lo que te dicen, no es tonta. O sea, no tiene credibilidad nada de esto. O sea, en mi punto, yo creo que opinan todos los mismos. Búscalas de ayer, Lalo, a ver si las encuentras y ahorita las comentamos. Puede ser una a la que te refieres. Y otra que me parece un poquito más creíble, este, que creo es de Radio BI. Pero, bueno, a ver qué opinas de estas dos. Tenemos esta, que tengo entendido la de Radio Grupo, donde está un 53% el pan. Y después está Morena con 10.7%, después ustedes con 10.5%, el PRI con 8.6% y de ahí hacia abajo. Y esta otra, vemos la otra. Aquí, según esto, arranca Morena en primer lugar y trae una caída tremenda, según esta estadística o esta encuesta, porque son encuestas, con un 20. Después está el pan, que empezó con un 16 y repunta hasta un 33. Y los que sí tienen un movimiento muy fuerte son ustedes, el partido libre, que empiezan desde ceros y llegan a un 26.7. Si a mí me preguntas, digo, yo no creo mucho en esto, pero esta para mí es la más realista. Yo, ahorita, a ver si no se me enojan los otros partidos, todavía creo que está arriba el pan. Segundo lugar, pensaría que están ustedes y ya hay Morena y el partido Fuerza por México. No sé cuáles son tus... Mira, tiene mucha credibilidad la de Radio Grupo, la realidad sí nos sorprendió. Y es muy real que nosotros, por ser un partido nuevo, por ser un partido local, que tenemos poca presencia durante los tres años, porque te bombardea el presidente, te bombardea los diputados durante todos los nueve años, doce que tienen. Sí es muy real que nosotros empezamos en cero. Es muy creíble que estemos en un segundo lugar, para no decir más. Pero también quiero decirte algo, Gonzalo, de ayer me despertaron a mí muy temprano. Radio Grupo, para decirme que la de Diputados, hoy 10 puntos arriba yo, no lo van a hacer pública, porque el partido está en el poder. Pero creemos también por respeto al partido en el poder, que no nos han puesto en primero. La gente tiene la decisión. Yo también quiero hacer la invitación a toda la gente, que esta vez la estrategia del partido en el poder mandó muchísimos candidatos. Hasta de sus filas al señor Chuy Soto, que mis respetos, la gente conoce su historia, entre muchos más candidatos que también mis respetos. ¿Tú crees que el partido en el poder mandó a Chuy Soto, o sea que son aliados, o le está quitando votos? Mira, definitivamente quieren dividir el voto del pueblo. Pero ellos tienen su voto fuerte, le llaman, la gente que trabaja con ellos, que reparten, que le dan las obras, que tienen algún interés. Entonces ellos tienen su voto que le llaman fuerte, más algunos seguidores que eso sí yo creo que ya los perdieron. Pero el resto de los votantes se va a dividir entre ocho candidatos. Yo quiero hacer la invitación porque no tenemos las encuestas, no sé si las tengas por ahí en la mano Gonzalo, de las últimas elecciones donde no alcanzó el regidor del PRI, el verde, de hecho le dio algunos votos el PAN para alcanzar un regidor del PRI, porque sí lo tiene. Y no creo que haya mucha diferencia. Morena tuvo tres mil votos, estaba más fuerte, hoy no tiene credibilidad su partido porque todos sabemos lo que ha pasado con su patrón. Bueno, entonces creo yo, y queda en claro que somos el segundo lugar desde las últimas elecciones, que nos anularon mil doscientos votos, no sé si lo sabían. Y nos queda claro que esta no la vamos a llevar, no tenemos rivales. Pues la invitación a la gente es que aquí no hay más. Si realmente quieren un cambio y ver salir al señor Adán Valdivia, tienen que votar por el Partido Libre de Aguascalientes. Sergio, viven la recta final. Estamos en lo más... Donde se empiezan a definir las posiciones, como las carreras de caballos, ¿no? Arrancan todos parejos, empiezan a despegar algunos. Y esto es donde puede el caballo dar la sorpresa o quedarse. ¿Qué viene? ¿Qué están preparando? ¿Cómo llegar a esa gente que puede marcar la diferencia? Gonzalo, qué buena pregunta, porque lo comenté en otras entrevistas. La gente ha perdido la credibilidad absoluta de todos los candidatos. Es difícil llegar a una puerta. Mucha gente está muy positiva. De hecho, quiero agradecer también a mucha gente. Nos han pasado cosas muy bonitas, los he platicado. El domingo pasado estábamos poniendo lonas, muy poquitas, si han visto, no tenemos. Y se acabaron los hilos rafia, los clavos. Y fuimos a una ferretería porque estaban casi todas cerradas. Y llegué, nos hizo la cuenta. ¿Y qué nos falta? Rafias, rondanas. Y el señor hizo su cuenta. Tanto. Toma el dinero y me lo regresa. Sergio, queremos colaborar con ustedes. Hoy me sorprendió a todos así. Y también cosas muy bonitas, que por ejemplo, que vamos caminando. ¿Dónde fueron los diarios de San Miguel? En el rodeo, ¿verdad? En la panadera. Íbamos caminando, con muchísima gente. Y salen las señoras con las jarras de agua, sandías partidas. Y muchachos, créeme que todo este tipo de cosas estamos muy emocionados. Por supuesto. Jamás platicando con gente que ha trabajado con otros partidos que les pagan mis en la vida. Habíamos visto esto hacia los tocatocas. Muy motivada la gente. Estamos muy emocionados. Sabemos que en las urnas vamos a ganar. Por eso nos preocupa mucho la compra de votos. Nos preocupa mucho las amenazas a la gente que trabaja en la presidencia. Mi presidente municipal, Daniel López, ya dijo que no se va a despedir a nadie. Que vamos a respetar a toda la gente. No va a haber cambios. Se va a sacar la gente únicamente que hace mal a nuestro pueblo. Preparado pues para lo que viene. Lo que venga. Sí, amigo. La verdad es que platicaba antes de empezar. Es bastante agotador. Somos imparables. Caminar, caminar con la gente. Somos personas muy sensibles. No somos políticos. Nos afecta mucho en el estómago, lo emocional. A veces no poder ayudar a todos. No se desesperen. Falta poco tiempo. Viene, créanme. No me gusta hablar para aparecerme a ellos. Decía el abuelo que el prometer no empobrece, ¿verdad? Quiero ser más gente como tú. Como siempre lo hemos manejado. Traemos muchas ganas a hacer las cosas diferente. Estamos organizando un toca-toca después de ganar. Porque no tenemos lo que vamos a ganar. Y tocar casa por casa nuevamente como lo estamos haciendo. Darte las gracias a los ojos. Y decirte ahora sí. ¿En qué te puedo ayudar? Sergio, gracias por esta entrevista. Estaremos dándole seguimiento a tu campaña. Vienen seguramente otras entrevistas. Te falta todavía mucho por ver. Aunque ya queda, ¿qué? Dos semanas y fracción. Estamos en la recta final. Y vamos a ver cómo cierra esta campaña. Cierra con lo que le quieras comentar a la gente. Invítalos a votar. Lo que tú quieras. Bueno, comprometerme con ustedes, porque este sí puede serlo, que seré un diputado muy cercano. Quiero ser tu voz en el Congreso. Tenemos ganas de hacer las cosas diferente. La ley, con la gente adecuada, se convierte en una herramienta para ayudar al pueblo y a sus necesidades. Confíen en nosotros. Somos gente como tú. Gracias, Sergio. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Vamos a un pequeño corte. Gracias.